Hola pistacheros, ¿qué tal? Bien, aprovechando unos trabajos que estamos realizando ahora en la plantación, como os tengo dicho, de que iba a subir todos los vídeos, de todos los trabajos que realicemos en ella, pues ahora estamos realizando unos trabajos que a mí personalmente me funcionan, ¿no? Me gustan y es por lo que os los quiero compartir con vosotros. Bueno, es básicamente el preparar la curnicabra que nos ha quedado por injertar del año pasado y de este año, de las pruebas que hicimos en abril, en injerto que realizamos en junio, pues os quiero compartir esto. Antes de nada, pues como siempre os digo, os animo a suscribiros, por aquí sale el logo, que clicando sobre él, pues estaréis suscritos y todos los vídeos que subamos seréis los primeros en verlos, ¿no? Bien, como os digo, quedarán pues unos 15 días para el injerto, para realizar el injerto. De todas maneras, pues enseñaros cómo está evolucionando el injerto que realizamos el año pasado en septiembre. Como bien sabéis, esta plantación se puso en el 2019, se injertó el 40 o el 50% de la plantación en septiembre y bien, todo esto lo que lleva desarrollado este año. Por aquí llevo el metro, para que veáis lo que ha desarrollado. Está ahora mismo en torno al 1,50. Ahora mismo estamos a 11 o 12 de julio, no sé exactamente. Bien, no hemos regado nada aún, como os comento. A mí me gusta que los primeros años únicamente damos labor al suelo y en el momento ya que esté formado el segundo piso, ese año se instalará el goteo. ¿Por qué? Porque sencillamente el manejo de una plantación de curnicabra con injerto en campo no es necesario aportes de agua porque, como podemos ver, la planta desarrolla muy bien. Entonces creemos que no es necesario ese aporte de agua. Una vez ya que está formado el segundo piso, o sea, el año que viene se estará formando el primer piso, que es la ramificación hacia los laterales, ¿no? Y el año próximo, cuando despuntemos y empiecen a formar, ahí ya será cuando instalemos el goteo, básicamente, porque ya empezaremos a realizar análisis foliares, a determinar qué estados de nutrientes tiene la planta, para empezar a implementarle un sistema de abonado, según qué falta de nutrientes tenga la planta. Aquí podemos ver una curnicabra seca. Pero bueno, a lo que vamos, fijaros en esta curnicabra, lo que vamos haciéndole. Como he dicho, quedan 15 días para el injerto. Entonces, lo que vamos haciendo es dejarla pelada, como podéis ver, no tiene hojas, ramas tampoco tiene, por aquí salía una rama, por aquí salía otra, y en la parte inferior tampoco tiene nada. Por cierto, este es un injerto de abril, como podéis ver, está en dudas, quizás se seque. Esto también es algo interesante, el injerto, ¿no? Como a los 20 días te da ilusiones y luego a los 40 te las quita, ¿no? Pero vamos, básicamente, aquí achacaría yo, o a un problema de las temperaturas, como os dije en vídeos anteriores, ya que a finales de abril tuvimos una bajada térmica en las temperaturas nocturnas bastante considerables. Ahí puede ser que la yema no las tirase ahí para atrás, ya que ahí estaban genial. Bien, a los que voy. ¿Por qué hacemos esto? Principalmente, lo que queremos hacer con esto es que el injerto se lo realizamos aquí, a esta altura, como podéis ver, se lo vamos a hacer a una altura de unos 90 centímetros. Bien, si le realizamos el injerto, tenemos suerte y nos prende, y ese injerto desarrolla para llegar a la altura, para llegar a la altura que nosotros deseamos para realizar el despunte nos harían falta unos 50 o 60 centímetros, ya que lo estaríamos despuntando a los 1,60 para dejar un tocón de 10 centímetros y del 1,50 hasta el 1,10 tendríamos las yemas para empezar a ramificar. Bien, lo bueno de realizar este injerto, si todo esto que os he comentado sucede, si nos llega a la altura, el poder ya ramificar el año que viene, o sea, empezar ya a que las ramas laterales comiencen a salir para poder comenzar el primer piso. Si, por lo que sea el injerto, tarda más en brotar y nos coge una altura de 1,10, tenemos la posibilidad de cuando brote en primavera, en el momento que llegue a los 1,60, despuntar, limpiar las yemas que nos salgan para dejar un tocón y ya que empiece a ramificar, encima tendremos tiempo de sobra porque eso será a principios de primavera y nos podría llegar a ramificar ese verano. El realizar también, podéis preguntaros, el realizar este injerto tan alto puede perjudicar en un futuro para la recolección o para si el árbol se puede tronchar. Pues la verdad es que no. Daros cuenta que este injerto se hace básicamente porque es como si saliese una misma yema del árbol. Por lo tanto, formaría parte de la unión. Al fin y al cabo, luego se queda hecho un mismo cuerpo, o sea, se quedaría bien soldado al árbol y no afectará ni cuando se recolecte con el paraguas ni llegará a partirse de eso. De hecho, empezamos a realizar esta práctica y vimos que no había mayor inconveniente. De hecho, en el momento que el injerto prenda y lo guiamos contra la cúrnicabra, intentaremos siempre que esa curva hacerla lo más recta posible sin tronchar el injerto. Así nos quedará totalmente alineado al árbol y recto. Bien, ahora os quiero enseñar el... llegamos con el trabajo justamente en ese líneo. Cúrnicabras que aún no hemos podado. Aquí tenemos una. Entonces, yo personalmente, o sea, a mí esto no me gusta. ¿Por qué? Porque ya os digo, che, tendría que hacer a esta altura. Aquí podemos ver una yema de junio. Está casi brotando, está dormida. Al realizar el injerto, como podéis ver, por lo tanto, debe desarrollar lo primero el injerto hasta los 90, si lo tuviésemos en torno a los 80, 90 centímetros, y luego desarrollar hasta los 1,60. Bien, ahí ya le estamos quitando al injerto un desarrollo de unos 50 centímetros. Eso se lo hemos ganado con la cúrnicabra. Por lo tanto, aquí cortaremos estas ramas, limpiaremos, y dentro de 15 días podremos injertar aquí, porque tendrá el grosor necesario para realizar un buen injerto. Estará más o menos como este. ¿Por qué 15 días antes del injerto? Bien, porque así la herida que hagamos ahora mismo estará curada, estará curada, y así, cuando realicemos el injerto, la planta focalizará toda la savia en la ranura que hagamos. Aparte, ahora mismo la savia se diversifica en varias ramas. De la otra manera, la concentramos únicamente en un tallo, y en el momento que prenda el injerto, podríamos despuntar y que continúase creciendo el injerto. Vale, ahora algunos me diréis, vale, es que se te puede ir al cielo la cúrnicabra. Totalmente de acuerdo, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos es que el año que viene, si esta planta, por lo que sea, se injerta una, dos o tres veces, y no prende el injerto, como sabéis, tanto la cúrnicabra, como la UCB, como la Atlántica, cuando llegan primaveras, como podéis ver, salen brotes de la parte inferior. Pues estos brotes se los dejamos, y comenzamos a construir, por así decirlo, otra cúrnicabra. Ahora, nosotros lo que hacemos, cuando llega abril, cuando están brotando por la parte inferior, o por aquí, por esta, aquí podemos ver otra yema, cortamos lo viejo y dejamos un tallo nuevo. Ese tallo, con la fuerza y el sistema radicular que tiene ya la planta en el suelo, nos hará tener una planta nueva con un grosor adecuado para el injerto y, sobre todo, la importancia de tener madera nueva. Al tener madera nueva, el injerto se hace mejor y tiene más probabilidades de que tengamos una alta tasa de prendimiento. Así que nada, era un vídeo aprovechando un poco los trabajos que estamos realizando y, como os he dicho, todos los trabajos que hagamos en esta plantación los voy a subir y los voy a compartir con vosotros. Lo dicho, es un trabajo que a mí, personalmente, me gusta. No se tarda mucho, porque, ya os digo, el pegar aquí cuatro cortes tampoco se pierde mucho tiempo, ¿no? Y el limpiar aquí estas poquitas hojas hace también que ayude a la planta, ¿no? Es un trabajo que nosotros realizamos, que le decimos a los propietarios de las plantaciones que injertamos que lo recomendamos que lo hagan, como es lógico, sobre todo luego también un poco por la rapidez del injerto, sobre todo porque se nota que el prendimiento es mayor. O sea, son una cosa que empezamos a hacer hace un par de años. Tuvimos buenos resultados y es por lo que he querido compartirlo con vosotros. Así que nada más, espero vuestros comentarios. En la parte inferior, ¿no? También me gusta saber cómo lo hacéis vosotros, si hacéis esta práctica, si hacéis otra. Y, como tengo dicho, el canal básicamente es para apoyarnos unos a los otros, ¿no? Para así los que vengan de entrar de nosotros cultivando pistachos, el tener esta información para que no cometan errores y se alarguen el tiempo con ese periodo juvenil, improductivo. Así que nada más. Muchas gracias, espero de haber sido de especial ayuda. Un saludo, hasta luego.